La señora Lucía Quiceno es una mujer de la tercera edad que a sus 65 años vive tranquilamente en un hogar de adulto mayor en Barranca Bermeja. Sin embargo, hace varios meses una situación de salud le aqueja, razón por la cual la especialidad de ginecología, luego de varios exámenes especializados realizados, solicita de manera prioritaria realizar a esta mujer una cirugía por su condición. Tengo el útero caído y cada vez me pongo peor, me produce dolor y a veces me vengo en sangre, el orin no se retiene y ya me está produciendo dolor. Pues está la 9PS, está muy demorada, no me llaman, me dijeron que me llamaban y no me llaman. A pesar de querer pasar sus días normal, dice que ya ni el medicamento le controla el dolor, razón por la que se hace necesario e importante extraer de su cuerpo lo que los médicos ven conveniente para obtener su bienestar, cirugía que esta mujer viene gestionando desde hace meses. El médico me dijo que necesitaba la cirugía urgente y la 9PS no la aprueban, no me llaman. Por su condición de vida, visitar la EPS para insistir en la aprobación de su cirugía es complicado, por lo cual pide ayuda para lograr que esta gestión se realice en poco tiempo. Yo necesito que de la 9PS me aligeren la cirugía porque con la ayuda de Dios puede quedar bien, entonces esperemos a ver. Yo vivo en el asilo San Antonio y necesito que la 9PS me ayude para aligerar la cirugía porque me dificulta estar saliendo, hacer las vueltas. La señora Lucía Quiceno permanece en el asilo de adulto mayor San Antonio, en donde dice ha encontrado un hogar. Sin embargo, hace un llamado urgente a la nueva EPS para que le sea atendida su necesidad y así lograr tener una mejor calidad de vida.